Yerbatera denuncia supuesta amenaza de invasión predio de la empresa Unimate. Foto, gentileza, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía e-mail, ser on WhatsApp. Representantes de la empresa Unimate S.A. denunciaron este sábado una supuesta invasión por parte de campesinos. El predio es de unas 1950 hectáreas, donde existen árboles de especies nativas y plantación de hierba. La firma se dedica al cultivo y producción de hierba orgánica, dando trabajo a unas 800 familias. La propiedad se encuentra ubicada en el distrito de 3 de Mayo, departamento de Cazapá, tenemos una amenaza que empezó el miércoles. La propiedad pertenece a una empresa familiar, tenemos una industria forestal, hierba mate orgánica y unas 800 familias dependen de la empresa. Nos preocupa la amenaza de invasión, explicó David Campos, presidente de Unimate, en comunicación con la nación. Sostuvo que los labriegos quieren invadir la propiedad para robar rollos por la gran cantidad de árboles de especies nativas existentes en el sitio porque de las 1950 hectáreas de la propiedad, 1500 hectáreas son bosques vírgenes y solo el resto utilizan para la plantación de hierba orgánica. Indicó que la familia es dueña de las tierras hace más de 30 años y pese explotación del predio, hasta ahora nunca derribaron los árboles antiguos. Además, destacó que la empresa cuenta con licencia ambiental para operar. Los propietarios están en alerta permanente ante la amenaza, estamos en época de cosecha y tenemos mucha gente trabajando, todos dependen de la producción. Tenemos una inversión de unos 20 millones de dólares entre los cultivos y toda la parte de la logística, depósitos y la hierbatera, agregó Campos. Desde la empresa advierten que cualquier acción emprendida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Inder, sobre estas tierras sería como estar apoyando la invasión y hasta podría ser cómplice en un delito penal ambiental ante la existencia de la ley de deforestación cero que prohíbe la transformación de superficies goscosas. Daniel Vallejo se corona como doble campeón en Francia y Herbatera denuncia supuesta amenaza de invasión. Foco está en padres deportados sin sus hijos escudería Force India pasa a ser administrada judicialmente hayan armas y explosivos en el campamento del EML contenido externo patrocinado.